Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Estás escuchando a Kevin DJ. Arrebatado, arrebatado, arrebatado. Sé que quieres, sé que notas, a la planea, tírate, no perdóname. Oye con ella y la más secreta, ¿ok? Estás escuchando a Kevin DJ. Cada rato que la veo anda con su cervecita, ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera a la chamaquita. Su colección de CD es de de playeros, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton, le pone fresca y hasta abajo a los hordeles ya le da sin miedo. La nena no se compara, debo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Eh-a-eh-ha-eh-ha-ha-ea-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha se está haciendo, si la broma lo se pone intanquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría. Y con sus amigas se perdió, y ahora de que le esté peleando, por ella que en casa se reveló, porque si tú no la tienes, ella buscará otra cita de alas, y nosotros que andamos casando, en la calle, en la ropa, usen dos películas de alas, y si tú no la entiendes, ella buscará otra cita de alas, y nosotros que andamos casando, en la calle, en la ropa, usen dos películas de alas. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo, mami, el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más, cuando conmigo, mami, chocas, 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 ch Es un secreto, de tu mirada y al mí a un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y al mí a un presentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que lleva por dentro, de si gana, haciéndolo lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mate, tú eres perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. De parla sensual así te quiero ver, un tío solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mate, tú eres perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. De parla sensual así te quiero ver, un tío solito nos vamos a complacer. Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti. Pero me dijeron que tú, también piensas en mí, y que no me puedes olvidar, y que lo quieres repetir. Si piensas en mí, de cincuenta de noche, si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce, no dejes tan cerca, pasen los días. Extraño que diga lo que sentías, mírate mientras te hacía mía, contigo que has cumplido mi fantasía, sin ti mi cama se pega vacía. Si me sincero, te hago el tuyo atrás, hoy quiero que te quedes a dormir, me sobra la cana y no me conformo, con que en la cama y te vaya con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento, pero solo te tengo por el momento. Lo que haces que yo me olvide de todo, si me abrazas, o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú quien en mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, baby, dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se los lleva el viento, nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se los lleva el viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor, que estar con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor, que estar con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos. Si me permites, te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero te vete. ¿Qué opina si te vas conmigo? En la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino, baby, solo atrévete. Atrévete a escaparte, yo sé que este parte por parte, pero ese fue el seguimiento y yo sí pienso quedarme hasta amarte. Si ya supieras lo que pierdes, no sé que estaría buscándote. Si ya supieras lo que pierdes, te llamaría otra vez. ¿Qué opina si te vas conmigo? Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos. Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, me pide sin agitar. To'o lo que son, un viernes como yo, un viernes como yo Lévate las manos, to'o lo que son un viernes como yo un viernes como yo It'some eccitar La noche ta' pu'an pirito Para un finitos, la manito viene arrîba necesito que un gama caco el juego y el rico Pero que pela, que la agitan los pipitos La noche ta' pu'an pirito Para un finitos, la manito viene arrima necesito que un gama caco El juego y el rico Pero que pela, que la agitan los pipitos Si voy al bajo soy yo Si voy al bajo soy yo La noche está pan pirito, para un finito La manito viene arriba, necesito Me ponga en el juda, tali y el tico Pero que pela que le hacen los pibitos La noche está pan pirito, para un finito La manito viene arriba, necesito Me ponga en el juda, tali y el tico Pero que pela que le agitan los pibitos Se grandote, pinta para el fondo, pa' ver quilombo, pa' ver quilombo Se grandote, pinta para el fondo, pa' ver quilombo, lo vamos a picotear Se grandote, pinta para el fondo, pa' ver quilombo, pa' ver quilombo Se grandote, pinta para el fondo, pa' ver quilombo, lo vamos a picotear Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La flash era para el nene, era un vino y tú lo compres para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La flash era para el nene, era un vino y tú lo compres para mí Me enamoré de tú, me vuelvo loco por tú ¿Qué tú te harías sin tú? Marallo, vuelta tú Pa' cariciéndolo, pa' prestolo y pa' martelo Pa' cariciéndolo, pa' prestolo y pa' martelo ¿De quién tú saliste? Con tanto culo De pantalón, de pantalón Con tanto culo De pantalón, de pantalón De pantalón, que también el color del pantalón De pantalón, de pantalón Hasta que se llame, hasta que se gaste Me enamoré de tú Me vuelvo loco por tú ¿Qué tú te harías sin tú? Marallo, vuelta tú Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' que no me disputa Échate pa' que no me disputa Sí, yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' que no me disputa Sí, yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Que tú eres bien Que tú eres bien A mí me ya que o sea justa La Sota en cuatro es lo que ella busca Se disfraza y me ejecuta Cuando se convierte en puta Le hago un par de Willy's En los jague por su ruta Ella sabe con cojones Pero se hace la bruja Y va pa'l frente Con su piquete mata la demente Se monta y me prime Pues su flow es diferente Su piquete no caduca Yo le doy lo que le gusta No romque de fina Que tú eres bien Me pone mal Cuando la veo La invito pa'l Bella que oí Bella que oí Bella que oí Bella que oí Métale el perreo Tap al piso Métale el perreo Tap Métale el perreo Tap al piso Métale el perreo Tap Siente Como conmigo te lo disfruta Échate pa' que no me disputa Sí, yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Siente Como conmigo te lo disfruta Échate pa' que no me disputa Puta Sí, yo sé que tú eres bien Puta Que tú eres bien Puta Puta Y a mi nena se puso en verla Porque no vio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidado si rosas con ella Es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría Conmigo ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? ¿Dónde te pillamos? En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Estamos en vivo ¡Suscríbete! 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 Se puso en vela, porque no vio la celda Cuando él se porta mal, ella conmigo se porta peor Cuidados y rosas con ella, es más mía que de ella Y si se apaga la luz, la disco se enfría como un libro Yo soy tu gatita, tu gatita Así que suelta como dinamita, soy gata y araña Arañame el corazón, el corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que suelta como dinamita, soy gata y araña Arañame el corazón No te dejes, se bajo la distancia Muchos tirados con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este reggaetón Dame cabrilla, me está mal no poder Quiero que seas tú el nene que roce mi piel Que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi, yo soy tu gatita, tu gatita Así que suelta como dinamita, soy gata y araña Arañame el corazón Si se nos da la oportunidad Que nuestros pocos se puedan encontrar El día más seguro que trae el tu lugar Donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol salen todo al amanecer Sienta la brisa que dice a tu perdón Te haré mi mujer Y ver el sol salen todo al amanecer Sienta la brisa que dice a tu perdón Te haré mi mujer Yo me le acerqué y fijo la miré Fui sin un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tan rank y que nada pasaba Y me le acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tan rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Déjame la maldad no termine Y que el deseo va a dar que conmigo termine Sé que te sienten sola Pero ya no te valoras Lápate conmigo y invírate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Unisoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Unisoria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Regálame aunque sea una noche Un de nada más Y te aseguro no te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Soy de nuestra joven mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Sí, 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 sí Regálame aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro no te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Soy de nuestra joven baby Niña quiero ser el dueño de tu piel Sólo te acomoda lo único que quieres platicar Ya no sé si me dirás a dónde vamos a llegar Fisto que no sabes tranquila Difícil a lo que tienes la vida Sé que el reggaeton conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva a te hacer sentir friva Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate del momento Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí disfrúdate el momento. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre, no, 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 no. Y dime qué tú quieres hacer, si la noche es joven, baby. Yo quiero ser el dueño de tu piel. Estás escuchando a Kevo DJ. Marcando otro nivel, Kevo DJ.